Primero me dieron alas Y ahora me quieren parar Yo no soy bono de hambre Recuerda que no puedo andar Yo no soy cuán cobrado Pero soy de Bichaca ¿Cuánto costará la sierra? De Bichaca, la colima Yo traigo es que dice que dice acá El agua plena y aquelita Ahí los macros son tiros Y las muchachas bonitas Ya no vas a tener bares Ni destrozando mis pistas Yo soy una de las tuyas Y aterriza cualquier tumba Además el día que caiga Caerán muchos de allá en el mar Ya se quedó Mr. Rancho Ya les vino a ver el saco Y me borran de la lista Lo más nuevo de chingado Ya les voy a dejar su cara Por los dedos traidores Tuve un fracaso en tu mamá También mi linda borrada Me falló el saco en tu mamá 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 Yo soy casco efectivo Y se aterriza cualquier tumba Y me falló el saco en tu mamá Además el día que caiga Caerán muchos de allá en el mar ¡Seguete!